Estoy nerviosa, hoy estamos en el dentista Pero es un dentista chido Miren, miren, acá arriba Nos vamos a poner a jugar A ver, ¿qué nos hacen? Está bien interesante, miren Está eso Y ahí está la PC ¡Wow! Y yo aquí Yo voy a jugar Fortnite Tengo un mini tecladito Y un mouse Y él me va a picar los dientes Me hicieron una super extra hiper limpieza ¡Se ven bonitos! ¡Se ven bonitos! Descubrí que mi dentina Bueno, que tengo dientes gorditos Y que mi dentina es amarilla Entonces nunca podré tener dientes como súper blancos Pero Ahí estoy y como más ¡Se ven bonitos! ¡Ay! Están sensibles Pero se quita Sí, convencí bien Yo me acabo de pintar el pelo Le dejé eso azul Ya dejé mi marca aquí en el dentista Si alguno viene puede ver que ahí estuve yo También de este lado con lo que jugué Quedó azul Mis manos son azules Quedó azul Y ya le pusimos hasta ¿Cómo era la cosa que le pusiste? Monómero Que es como más fuerte que la acetona Y no se quita Recomiendo mi tinta de cabello Y a este doctor ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!